En el 2011 nuestra sintonía en Barranquilla creció considerablemente, en el Atlántico, Colombia y el mundo nos confirmamos como uno de los programas preferidos por los televidentes de Bellavista en la web. Por eso en el 2012, en nuestra quinta temporada, seguirá nuestra consolidación en el horario de las 10. En el 2012, seguirán consolidándose las secciones favoritas de nuestros oyentes, las breves salseras, efemérides salseras, los 5 minutos del Junior y esperen la nueva sección, la biografía de la semana. En el 2012, Barranquilla Salsa continuará afianzándose como la verdadera fuente inagotable de la música antillana en la Radio Barranquillera. ¡Barranquilla Salsa! Quinta temporada con Armando Díaz Granados, domingos de 10 de la mañana a 12 del mediodía por Bellavista Estéreo 98.3 y Barranquilla Salsa.blogspot.com Barranquilla Salsa, haciendo ciudad, rescatando sus patrimonios.